¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ahí está, don Jaime. La verdad es que yo creo que además ese es un caso muy común. Es un caso muy común y más ahora precisamente como lo dicen por medio de COVID. COVID está acelerando mucho las circunstancias y pues ni modo, ahora es la vida y hay que seguirla, ¿verdad? Respecto a esta dama que habla, que pregunta si puede tener derecho a la pensión de viudés prácticamente, la respuesta es que sí. ¿Por qué sí? Aún y cuando su esposo hubiera hecho vida con otra dama por esos mismos 30 años, vamos a decirlo, al no haberse divorciado, la esposa continúa siendo la legítima esposa ante la ley. Entonces, ella es la que debe de tener el derecho a la pensión de viudés. Bien, ahora, don Jaime, usted acaba de tocar un punto muy importante porque dadas las circunstancias de que esta persona pues dejó de vivir con su esposo, al menos en el ámbito legal, sobre todo durante 30 años, y si el esposo tuvo la oportunidad de vivir con otra persona, ¿esta persona puede reclamar en algún punto? La segunda persona, no. La segunda persona, no, porque para poder haber estado en posibilidad de solicitar la persona con quien vivió los últimos 30 años de su vida, tendría que haberse encontrado en un estado de concubinato o casados legalmente, es decir, haber sido disuelto primero el matrimonio anterior, hecho que por lo que vemos no ha sucedido. Entonces, en este caso, la primera esposa es la que tiene el derecho a recibir la pensión y los hijos encontrarse en edad legal, que ya por el tiempo transcurrido nos cuenta que no, pero si hubiera hijos en la segunda relación, menores de edad o en estudio, pero menores de 25, esos hijos sí tendrían derecho a recibir la pensión de orfandad que en ley les corresponde. Bien, ahora, don Jaime, ¿cuál sería el trámite que tendría que realizar esta persona? Y en el caso de que existan hijos en la segunda relación, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Primero que nada, pues habría que tener el acta de defunción, reunir la documentación necesaria para el caso, que va a ser el acta de nacimiento, va a ser la credencial del lector, la CURB, el acta de matrimonio también se va a necesitar presentar para acreditar la calidad de esposa y prácticamente con esos documentos puede acudir precisamente a las oficinas de la subdelegación del Seguro Social que le corresponda y ahí hacer el trámite de la pensión de viudez. Bien, ahora, don Jaime, en un caso tan recurrente como este, ¿qué más tendríamos que saber? Bueno, primero que nada, pues si esta persona se va a separar y ya por tanto tiempo y no va a hacer vida con él, con la persona anterior, pues lo ideal siempre aquí es el divorcio. El divorcio, es decir, disolver el vínculo matrimonial o si él lo quiere dejar así, de esa manera, para pensando que a futuro el beneficio de su pensión le pase a su primor esposa, pues definitivamente ya son cosas mucho, muy personales y difícil de decir. Lo ideal es que siempre tengan los documentos en regla, lo que siempre hemos dicho. Si la señora esposa, ella debe de tener el acta de matrimonio porque va a ser una cuestión que necesite presentarlo. Si hubiera habido el divorcio, la persona que vivió los 30 años con él, pues tendrá que acreditar la relación de concubinato, en fin, y presentar toda la documentación en la subdelegación realmente. Bien, entonces, don Jaime, si no hay divorcio de por medio, aunque hayan estado separados durante estos 30 años, si siguen casados, a esta persona se le va la pensión. Es correcto, porque ante la ley, la primera señora es la esposa legítima y es la que tiene los derechos. Excelente, pues como siempre, don Jaime, le agradezco su asesoría y sobre todo que comparta con nosotros sus conocimientos y, por cierto, sus redes sociales para que la gente pueda comunicarse con usted. Con gusto, pueden escribirnos a mirretiripension.com y con gusto serán atendidos. Muchísimas gracias, don Jaime, le enviamos un fuerte abrazo y que tenga un excelente miércoles. Gracias. Saludos al estar. Muchísimas gracias, don Jaime Gutiérrez, por estar aquí con nosotros. Si tenemos más información, vamos del otro lado del estudio con Joaquín.